¿Cuál es la importancia o la relevancia política que tiene esta resolución en este preciso momento con todas las arbitrariedades que está cometiendo el Estado de Nicaragua? Lo más importante de una posición del Consejo Permanente del Grupo de Estados es que hay un reconocimiento de una situación de crisis en la que como Estados, como organismo, se tiende un puente de comunicación a un país que si bien va a salir ya el próximo mes, pero que salir de la OEA no implica que deja de tener estas responsabilidades con los derechos humanos.